hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del draw latin fashion podcast hoy estaremos hablando sobre relaciones públicas en esta sección de carreras de moda tenemos una invitada muy especial que ahorita vamos a presentarla pero antes queremos avisarles que ya pueden también ver nuestros episodios en youtube estamos lanzando uno cada semana así que si nos están escuchando en spotify y quieren ver los vídeos lo pueden hacer a través de youtube y si están aquí en youtube por favor suscríbanse y denle like a este vídeo además les compartimos que durante los siguientes meses estamos contando con el patrocinio de una marca fantástica que nos ha ayudado a ser posible en todo el set up del podcast y logitech es una empresa líder en la industria electrónica creadora de dispositivos de última generación que conectan a las personas con experiencias digitales logitech sabe que existen distintos perfiles dentro de la industria de la moda y que al momento de expresarnos y elegir una línea de carrera todos somos únicos por lo que tiene productos específicamente diseñados para cada perfil ya seas creativo dinámico y que te guste trabajar o estudiar desde distintos lugares los gadgets de logitech te ayudarán a sacar lo mejor de ti ya que tu experiencia en el mundo tecnológico al momento de trabajar o estudiar sea la mejor gracias a sus coloridos y modernos diseños en la descripción les estamos dejando el link al sitio web del logitech que estoy segura de que si están iniciando un podcast o un canal de youtube con logitech podrán encontrar productos perfectos para creadores sin más vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy que es Majo un gusto tenerte aquí Majo muchas gracias por aceptar nuestra invitación hola Thalía no gracias a ti por tenerme excelente pues esta como mencioné es una sección que es de carreras de moda entonces lo que queremos hacer es hablar de forma muy básica sobre qué carreras se pueden ejercer en la industria porque algo que pasa mucho en latinoamérica es que siempre que pensamos en moda es inmediatamente ok sólo existe la opción de diseño en moda entonces es bueno para que la comunidad usted entienda este el día a día de las profesiones cómo llegaste a dónde estás entonces me encantaría que hoy nos pudieras dar tu perspectiva más realista de esta profesión en latinoamérica voy a presentarte con tu perfil bajo para que te conozcan entonces bueno Majo es PR consultora y editora de moda con sede en lima perú y es fundadora de latex magazine donde actualmente es editora en jefe y también representa a marcas globales como analiz yucra y de hecho a Majo la conocimos porque la temporada anterior hicimos un episodio donde analizamos la marca de analiz yucra y comentábamos que sentíamos que analiz tenía una excelente estrategia de prensa entonces concluimos que definitivamente había una un buen PR detrás de esa estrategia Majo y fue ahí que comenzamos a hablar contigo entonces pues bueno ahorita nos vas a contar también un poco de cómo manejar la marca de analiz yucra y pero primero me gustaría que nos dijeras de forma muy básica qué son las relaciones públicas y por qué es importante esto para las marcas de moda bueno las relaciones públicas para mí más que nada son un proceso de comunicación estratégica que busca construir relaciones y conexiones ventajosas entre organizas entre las organizaciones y sus públicos en mi caso entre marcas y sus públicos porque claro hay un tema de relaciones públicas que es un poquito más corporativo tal vez ese no es mi área de expertise entonces prácticamente eso en base de estrategia y recae lo que es básicamente imagen reputación y prestigio ¿no? de hecho mencionabas tú lo de el podcast el episodio de ustedes analizando la marca de Anaís y fue increíble cuando lo escuchamos o sea es como con Anaís justo conversábamos oye estas chicas saben ¿me entiendes? porque siempre el tema de relaciones públicas es como muy no mucha gente sabe lo que es PR no hasta ahorita mis papás no entienden que hago entonces fue increíble ¿no? y es yo creo que es una chamba o sea un trabajo muy de behind the scenes ¿no? de tras bambalinas que me encanta yo estoy acá sufriendo un poquito conversando también porque yo como me voy a dar la cara nada pero sí ¿no? es mucho el trabajo que tal vez no se ve ¿no? que está detrás de y fue increíble escuchar ese quito y ver como diseccionado en cada parte y como el enfoque que tenía esto ¿no? fue muy lindo sí bueno o sea ahora creo es que digo yo trabajé en una revista de moda en Vogue entonces en el área digital y constantemente te llegan comunicados de prensa entonces sí a veces te das cuenta como es un gran problema que las marcas tienen en Latinoamérica de que no tienen un buen PR porque te mandan información incompleta aburrida o irrelevante con esto sí irrelevante para el medio tengo que hacer un artículo de esto no sé qué hacer entonces sí tienes una perspectiva muy fresca al respecto la verdad pero ahorita cuéntanos ¿cómo entraste tú al mundo de las relaciones públicas? o sea ¿cómo comenzaste tu agencia? ¿fue como por accidente? ¿quién fue tu primer cliente? sí o sea a ver yo prácticamente empecé con mi agencia en plena pandemia o sea es súper nuevo pero antes ya había practicado internships en firmas de relaciones públicas en mi país pero ¿qué pasa? que este enfoque de estas agencias era un poquito más comercial, más masivo, más retail ¿no? y regio porque me dio esa perspectiva también luego hice una práctica en una agencia más centrada al lujo que es como un poquito más más nicho tal vez ¿no? entonces fue como el complemento perfecto fue el complemento perfecto y luego pasa pandemia desde mucho antes Anaís me dice no, 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 yo he debido ser tu primer cliente porque Anaís siempre estaba detrás de oye Ani, este majo hagamos algo, o sea ayúdame con el PR pero yo no sabía exactamente cómo hacerlo ¿no? luego ya pasó pues no por estas por estas experiencias de agencias ya más o menos tengo una noción acabó la carrera yo mi carrera la acabo en el 2019 ahí en diciembre 2020 fue la pandemia DNI se contacta conmigo y prácticamente me obligan a representarlos oh wow me dicen más pero digo me encanta tu trabajo en látex en látex lo que pasa es que para mí látex y sé que para mucha gente que también trabaja conmigo hemos hecho carrera gracias a látex yo gracias a látex conocí a Anaís gracias a látex conocí a DNI porque DNI que es una marca hermosa de dos gemelos peruanos pero que están establecidos en París hacen inmenswear ellos hayan látex y me les encanta y bueno ven oye quién está detrás de esto me encuentran me escriben porque ellos es de muy ellos son como re frontales ¿no? es como oye me encanta lo que estás haciendo yo me acuerdo que hice una nota de ellos porque creo que si sabes no me encanta escribir entonces sí, sí, sí escuché que dijiste esto no tranquilo soy muy buena soy muy buena pero no me encanta escribir la verdad o sea pero esta fue una historia de DNI que me pareció tan wow en ese entonces yo no era PR o sea había hecho mis prácticas había tenido había hecho las prácticas pues pero nada más entonces me encantó la historia y dije no esto lo tiene que saber más gente o sea más gente tiene que saber la historia entonces hice la nota la publicamos en la Atex a la gente le encantó porque era algo súper novedoso ¿no? y es donde ahí me escriben oye nos gustaría que nos representes o nos gustaría trabajar contigo y yo le mando mi tarifario de la Atex me dice no, no, no queremos que tú nos representes en Perú y bueno y así empezamos no necesariamente era Perú lo que hice con ellos fue empezamos ahí ellos me acuerdo que ni siquiera tenían una página web o sea la estrategia con ellos y muy encabezada por ellos porque ellos fueron una excelente guía también para mí porque cada marca es un mundo y no lo mismo que funciona para uno funciona para otro entonces con D&I ¿qué fue? o sea ni siquiera tenían una página web pues aparte su modelo de negocio va más por otro lado ¿no? entonces pero ¿cuál fue la estrategia? a dar exposición ¿por qué? porque eso también da el tema de prestigio y credibilidad para donde ellos querían apuntar entonces nada empezamos trabajando una primero la estrategia de comunicación para aterrizar todo primero el storytelling quiénes son quién es lo que buscan los mensajes claves los pilares de comunicación ¿no? para estar alineados todos y empezamos y así empecé y hasta ahora seguimos trabajando juntos yo adoro a los chicos son peruanos y luego ya pasamos un poquito con Anaís pues ¿no? que en el 2020 todavía ni siquiera o sea recién salió comercialmente hablando con la marca porque antes era más conceptual ¿no? yo le digo oye ya ok podemos sacar excelente prensa de esto quiero contar empecemos por contar qué historia ¿no? pero ya luego ¿qué más? eso tiene que terminar en algo la tensión la exposición y todo eso tiene que cerrar ¿no? un ciclo y en este caso pero fue poco a poco pues ¿no? entonces en este caso ¿qué áreas son las que tú tocas con una marca cuando lo representas? es por ejemplo digo para alguien que no sabe así en lo absoluto explicándote así como muy sencillo entonces tú les defines estos mensajes clave en su comunicación les defines también bueno ahorita nos explicas un poco de lo comunicado de prensa porque creo que eso también es importante mucha gente no lo sabe ¿les maneja redes sociales? o eso ya no ¿qué incluyes en esta? o sea al inicio claro empecé con prensa nada más ¿no? y en prensa no es solamente o sea en la manera en como yo lo trabajo no es solamente hay a poner un montón de información y mandarlo no es como analizar bien la marca qué es lo que se quiere comunicar cuáles son los puntos fuertes de la marca para poder agarrarnos de eso y hacerlo noticioso también ¿no? entonces empecé por eso luego como como Anaís está muy enfocada también en su público peruano empezamos con el tema de influencers también luego entró de Los Santos que es también una marca genial que nació también por ahí conmigo en el 2019 aprox y claro con ellos la estrategia de influencers a nivel latinoamerica es como uno de los de los pilares más fuertes con la marca pero es que depende de cada una yo entonces empecé con prensa pero luego me di cuenta de que no bastaba con tener una historia linda sino que también o una historia poderosa más que nada sino que también se vea reflejado en la imagen entonces ahí adicionamos el tema del servicio de branding que es tan importante y a la par el tema del contenido campañas lookbooks ¿no? porque claro o sea uno no es maga ¿no? para poder sacarte en vogue hacer un artículo un feature solamente de tu marca o sea esto tiene que ir acompañado de varios complementos ¿no? y eso requiere un ADN fuerte de marca sí pero además creo que llegar a la audiencia correcta ¿no? porque a veces nos llegaban por ejemplo en experiencia trabajando en revista digital nos llegaba una marca que no sé estaban en Europa en algún lugar así como quién sabe en dónde y querían que les publicáramos un artículo en web y me acuerdo que mi editor era así como oye ¿por qué quieren que les publiquemos en México? o sea como que muy extraño pero mucha gente solo bueno ese es el prestigio de la marca ¿no? pero al final un buen PR creo que no es solo o sea que escuchen tu nombre sino que realmente llegues a la audiencia o a las personas que quieres llegar ¿no? creo que eso es muy importante claro creo que con el tema de la pandemia también todo se globalizó de tal manera que estábamos al alcance de un clic y fue increíble yo no creo que haya podido lograr lograr lo que se hizo cuando empecé si es que tal vez hubiese iniciado en el 2017 2018 o sea todos todos estábamos encerrados sí creo que fue crucial el momento en el que empezamos ¿no? porque claro ahora ya somos muchos un equipo increíble que me acompaña ¿no? entonces sí fue creo que el tiempo fue ideal exacto era tu llamado ya volverte PR majo eso a eso tenías que dedicarte pero ah bueno quiero nada más decirle al público que por favor revisen Latex Magazine es una revista online peruana yo de hecho curiosamente había visto Latex Magazine antes de que o sea de que te viera a ti y que viera que eras la PR de Anaís entonces yo hasta tenía así como en mis notas este tengo que encontrar quién es la editora como para entrevistarla porque está bien interesante su revista entonces súper low profile es como que hasta hace poco nadie sabía que yo era la que la que había empezado eso ¿no? ahora obviamente es más gente pero así no no majo tienes que hacer tu propio PR aquí sí es lo mismo que me dicen sí tal cual pero bueno creo que son los gajes del oficio es lo mismo que la gente que trabaja en redes sociales o sea del día a día ya no quieren hacer nada en sus propias redes sociales tal cual tal cual pero bueno para que sepan entonces que está también este camino ¿no? tú estudiaste comunicación e inmediatamente lanzaste Latex Magazine o cuántos años has estado con Latex Magazine yo Latex creo que lo empecé en el 2018 en Milán porque yo estuve estudiando un año allá y ahí fue donde se me abrió la visión la cabeza todo ¿no? porque y ahí es donde me di cuenta la importancia de las referencias porque claro en mi país si hablamos de moda o el estilo de moda el que o como yo veo la moda hoy en día no hay mucho entonces ahí a lo máximo que eran en esa época eran los blogs de moda ¿no? de bloggers ¿no? y más de estilo de vida no tanto a nivel como visualmente o culturalmente hablando ¿no? entonces fue increíble la experiencia allá yo ya venía con esta idea pero no sabía cómo aterrizarla visualmente hablando o la estructura que debía tener ¿no? los temas de los que debíamos hablar no sabía exactamente cómo hacerlo allá en Milán lo descubro y de verdad que cuando te digo que gracias a Latex yo hice mi carrera es literalmente porque gracias a Latex incluso también pude ir a Fashion Weeks mandé a corresponsales en otras ciudades uy yo era yo o sea make it till you make it ¿me entiendes? como que sí Prada me respondía o sea obviamente con una negativa pero bueno al menos me respondió pero te respondían ok y es genial ¿no? entonces empezaron una revista online te dio como estas entradas ¿no? sí totalmente totalmente y eso fue lo que construyó prácticamente mi carrera y la carrera de muchos otros ¿no? de que querían ver cómo funcionaba qué era cuando yo yo la tenía clara obviamente porque al inicio era como uy ya ¿cómo hago? ¿no? en verdad gracias a Dios conocí a las personas adecuadas en el momento adecuado que me enseñaron me guiaron también personas a las que voy a agradecer toda mi vida sinceramente y nada y ahí así fue como empezó qué interesante justamente por eso siempre les hacemos énfasis a nuestros estudiantes de los cursos que que hagan algún proyecto propio ¿no? o una ahora es como una página en Instagram o que hagan algún canal de YouTube o un TikTok o sea lo que sea pero ese tipo de cosas con mucha perseverancia justamente son los que a veces te catapultan como a tener una una carrera dentro de la industria ¿no? es mucho de hacerte la tú mismo básicamente no es el fin pero es el medio ¿no? entonces que te va a llevar a otras cosas y que tú ni siquiera tú sabías de que querías de verdad yo solamente sabía que quería trabajar en moda entonces bueno pues me hice mi propio trabajo en la gatex pero una cosa llevó a la otra y aquí y ahora estás aquí perfecto y bueno quiero explicar un poquito más de este rol quizás algunas personas no saben pero por ejemplo yo cuando trabajan en una revista una marca tiene el lanzamiento de una colección ¿no? creo que es lo más básico van a lanzar una colección entonces lo que hace el PR es mandarte un paquete de prensa y te envían un artículo bueno un texto donde te explican de qué va la colección y te mandan unas fotografías porque lo que quieren es que tú hagas un artículo ya sea para web o ya sea para print ¿no? digo si me falta explicar algo mejor ahorita tú lo explicas pero ¿cómo ves cómo nos puedes explicar entonces un poco más a fondo esta relación que tienes con los medios de comunicación tú como de persona en relaciones públicas? creo que también se trata mucho de constancia ¿no? y claro lo que tú dices ¿no? es tan importante el pitch así le dice o sea claro tú tienes tu documento formal que es la nota de prensa con toda la información y de la manera correcta que la quieras comunicar un enfoque noticioso y claro no información random o al azar y que también concuerde con el medio al que le estás enviando ¿no? y a la par va lo del pitch que es prácticamente el primer contacto que tienes con el editor o sea el editor no va y te abre el documento primero tienes que enamorar con tu pitch que está dentro de tu mail con un buen asunto claro conciso relevante entonces y luego ya si tienes suerte te abre el documento te abre el documento claro entonces es es todo es estrategia para mí todo de manera estratégica y es por eso que como siempre lo vengo mencionando un buen PR también es un buen editor donde ves que cuál es ese enfoque noticioso qué es lo que va a ser relevante para el editor para su medio para el medio de que trabaja ¿no? entonces creo que de eso se trata y bueno hablamos un poco sobre la estrategia que tienes con Anaís Yucra por ejemplo o sea que es algo simplemente como para entender las bases ¿no? ¿cómo has establecido la comunicación en su marca y qué actividades llevas a cabo para su marca? bien al inicio claro determinamos que era muy importante hacer un perfil sólido ¿por qué? porque no es solamente la marca como tal prácticamente Anaís ella como tal es la marca ¿no? y hay una historia súper potente súper rica detrás entonces eso fue lo que hicimos al inicio ir de la mano con su perfil así como la historia de por ejemplo la marca y el tema de la colección al inicio ¿no? entonces el tema mucho del artirismo que es lo que ella tiene ¿no? entonces que la gente conozca quién es ella prácticamente porque la marca es su nombre ¿no? hoy en día claro ya ya es o sea ya es reconocida hasta cierto punto ¿no? entonces lo que se hace es no se sigue con los con los esfuerzos digamos en dar a conocer la marca sino ya un poquito más en cuanto a lanzamientos o en cuanto a product placement ¿no? porque ya ahora es una marca completamente comercial entonces tenemos que mover productos también ¿no? en guías de compras guías de diseñadores ¿no? entonces tenemos que estar como constantemente dando las novedades en cuanto a productos también con editores de compras ¿no? entonces más que nada va ahí y en el tema con Anais trabajamos mucho lo que es el tema de relacionamiento ¿no? con actividades que tiene que hacer si nos requieren de sponsors ¿no? entonces el tema de influencers o sea cada cosa que ella tiene porque ella tiene como mil cosas entonces según cada actividad ok vemos qué es lo que tenemos que hacer ¿no? si es prensa si es influencers o si es otra cosa ¿no? entonces así es como lo manejamos como por ejemplo ya estuvo en la American Fashion Summit entonces lo que dijimos es una súper oportunidad para poder colocar tu ropa en personalidades que vayan a acorde tanto a tu público al público que quieres llegar porque claro en ese entonces más que nada Anais vendía o sea hasta ahora en verdad su potencia está en Perú prácticamente ¿no? entonces tiene todo esto que ver y ahí fue donde pudimos o sea pudimos enviar una pieza a Sharon a Sharon Fonseca que fue increíble ¿no? y a más influencers entonces sí depende mucho de la actividad que tenga y las acciones que planeemos según cada una de ellas por ejemplo en el caso de más bien lo que comentaba sobre este ángulo noticioso ¿no? que tienen que tener las historias creo que eso es algo que le cuesta mucho trabajo a veces a ciertas marcas como venderse ¿no? no sé si nos puedas detallar un poco qué es un ángulo noticioso qué es lo que necesitan si son marcas o personas como cómo contar su historia de una forma que sea interesante para para venderse claro el tema es encontrar eso ¿no? hay veces o sea creo que hoy en día la gente ya no solamente busca productos lindos bonitos sino busca alguien con qué conectar sobre todo después de la pandemia hoy en día en verdad la gente ve bien que te va a comprar ¿no? entonces sí es importante diferenciarte pero no diferenciarte solo diciendo ejemplo mi marca es para las mujeres fuertes o sea no o sea algo más un diferencial un poquito más potente tal vez bajo el propósito material innovación historia de marca como la de Anaís por ejemplo porque su historia es además o sea en el ejemplo de Anaís fantástica la historia de Anaís se complementa con su innovación en cuanto a tecnología que es el tema y el ADN también o sea son tres como que se complementan y forman todo un factor diferencial ¿no? entonces creo que las marcas hoy en día o los diseñadores porque en verdad yo trabajo con marcas emergentes tienen que buscar eso ¿no? ¿cuál es su diferencial? ¿qué es lo que hace que se diferencian de toda la oferta que hay hoy en día que es un montón? y es por eso también el tema por eso por eso incluimos el tema del branding ¿no? porque no es solamente un logo bonito y ya o sea es indagar bien quién está detrás de la marca tal vez o sea ver bien cómo te diferencias es en la parte funcional o en la parte de historia o en la parte de tecnología o es un mix entre todos o el tema social tal vez ¿no? entonces es como un mix ¿no? y tienes que hallar tu fórmula perfecta que es solamente para ti porque no es lo que funciona para uno funciona para el otro es por eso que es tan importante mantenerse auténtico auténticos con nosotros con nuestras marcas y lo que queremos claro lo que te hace el único sí porque a veces entras a algunas marcas aquí como emergentes me ha tocado entrar a páginas web y de repente digo bueno ¿y quién está detrás de la marca? me voy a la sección de nosotros y me ponen como las cuatro líneas más genéricas somos una marca que inspira a las mujeres a ser poderosas y yo exacto ya es genérico ¿no? y claro tal vez tal vez tu razón de llevar a cabo la marca simplemente es ropa bonita tal vez sí ¿no? pero tal vez enfocarlo hacia otro lajeado y potenciarlo pero no de manera tan genérica porque claro hoy en día personas como tú como yo entramos y queremos saber qué va detrás de la marca cómo hacen sus productos quiénes están detrás ¿no? entonces sí es importante sí porque además como mencionaste también compramos cada vez más afín a nuestros valores ¿no? o sea si vemos que una marca es sostenible y nosotros apoyamos eso si no prueban animales o ese tipo de cosas o sea siempre ayuda mucho como conectar a través de los valores pero bueno ¿cómo es tu día a día? ¿cómo es un día en tu vida? ¿y qué tipo de actividades haces? a ver como abarcamos en verdad tantos o sea como prácticamente son varias unidades de negocio hoy en día ¿no? está el tema de los eventos de prensa de influencers de campañas el tema audiovisual y a la par campañas que tengamos con látex de vez en cuando o con clientes como más grandes ¿no? que pueden invertir en lo que es publicidad entonces es medio locón mi día pero por suerte pero tengo todo un equipo que que me respalda ¿no? pero sí prácticamente mi día se divide en todos esos en todas esas actividades y ejes que tengo que meter mi cabeza y cerebro para que puedan seguir avanzando ok pero dirías que pasas más tiempo como afuera o estás más en tu oficina o sea todo el tiempo estás moviendo yo ahorita estoy en Miami o sea estoy viviendo en Miami eso es lo bueno o sea que puedo trabajar desde cualquier otro lado porque claro tengo a mi equipo que está en Lima ¿no? que ellos son prácticamente los que se mueven bueno cuando hay desfiles o lo que sea por ejemplo con Anaís pues trato de ser yo quien vaya y la acompañe y vea todo lo que va acorde con la actividad pero ahora mismo todo lo hago desde mi laptop donde sea pero estoy en Miami porque efectivamente estoy o sea me estoy especializando más ¿por qué? porque ¿qué me he dado cuenta? claro en un punto me di cuenta que faltaba el tema de imagen pero ahora falta algo mucho más importante que es la estructura de negocio tu modelo de negocio y hacer una empresa hacer un negocio de verdad porque de nada sirve ok te encanta crear todo lindo pero si no está bien estructurado a nivel pricing a nivel estrategia de negocio ¿qué más? o sea entonces ahora estoy abarcando en eso la parte de los negocios así pasa a veces empiezas como muy del área muy creativa y luego te das cuenta que necesitas la otra mitad he empezado como del último escalón prácticamente he ido como avanzando ok excelente y bueno ¿qué tipo de habilidades consideras que una persona de relaciones públicas debería de tener? bueno básico es la comunicación debes saber escribir ortografía y redacción impecable paciencia mucha 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 paciencia mucha paciencia y ir al grano no dar vueltas o sea qué es lo que quiere pero ser sutil ser sutil oye yo quiero esto de ti tú quieres esto de mí pero de manera sutil pero ser claro ser claro y conciso para mí eso es lo básico complicación paciencia y ir al punto como straight ahead ok excelente y ¿qué tal el panorama de esta profesión en Latinoamérica o bueno en Perú si nos puedes dar como a la gente que quizás está considerando hacer relaciones públicas ¿qué les recomendarías? sí bueno practicar en una agencia ya consolidada para que entiendas y veas como tal vez es la figura la estructura ¿no? porque claro yo tuve un poquito esto que no hice suficientes prácticas para mí o sea a mí me hubiese encantado digamos trabajar más y ganar mucha más experiencia con empresas grandes ¿no? pero no creo que no tuve la oportunidad porque todo pasó tan rápido que bueno entonces yo sí diría o sea agarren toda la experiencia que puedan porque de verdad que te gusta esto me daría para regresar a ti muy bien y en verdad hacer todas todo lo más que puedas ¿no? y nada eso practicar aprender de otros no cerrarse o sea no no cerrarse también ¿no? siempre siempre se puede aprender algo nuevo de la persona que menos que menos esperas ¿no? de hecho y hay tanto por abarcar creo que lo de hoy en día también es mucho lo de nichos o sea hoy en día es nicho tengo una amiga que justamente me habló para preguntarme oye no quiero meterme en esto del PR y le digo ya mira esta es una lista de agencias manda tu CV métete a trabajar aprende y ella es muy es es muy sociable le encanta el tema de discotecas no por bailar sino el behind como yo le digo oye esta cantidad de relaciones públicas para que representes a a clubs ¿me entiendes? porque eso es también otra es otro enfoque y es otra estrategia que se debe seguir ¿no? que va más enfocado en las experiencias en convocatorias con laos ¿no? entonces es súper interesante me encanta es súper interesante la verdad ¿no? ¿en Perú hay más agencias de relaciones públicas que se enfocan a nichos como el tuyo o eres como bastante única? no no me gustaría decirlo así pero pero no lo que pasa es que claro lo que da plata en mi país son empresas grandes como no sé Naica Adidas Puma no sé ¿no? que requieren estrategias mucho más masivas mucho más de retail más comercial que en verdad yo eso no es lo mío ¿no? si estuve si tengo la experiencia con eso y no no es lo mío para nada yo de verdad que lo mío es es ayudar y crecer a la par con mi diseñador o la marca que quiere que quiere salir de lo local tal vez pues ¿no? pero depende siempre de lo que se necesite ¿no? o sea tengo clientes que están netamente en Lima porque tienen sus tiendas ahí así que regio ¿no? pero si son como tal vez estrategias un poquito más especializadas ¿no? más en torno a experiencias no tanto a lo más tivo sino más enfocado en el ADN de marca para para crear lealtad pues ¿no? ok ok excelente pues Majo de verdad que me encantó platicar contigo me encantaría escuchar más de tus historias porque siento que tienes muchas menos pero bueno esperamos tenerte en algún otro episodio a futuro pero muchas gracias por estar aquí no sé si hay algo más que quieras decir para cerrar no sé o sea diría manténgase abierto siempre la gente no te cierres en una sola cosa o sea si quieres aprender algo está en YouTube está en Google dale o sea o pregunta o sea y si y si la persona que le estás preguntando la persona a la que le estás pidiendo ayuda pues se cierra pues no pena por él tú sigue ¿no? porque muchas puertas se cierran pero hay que ser perseverante y sobre todo no perder la autenticidad ¿no? de uno justamente eso es lo más importante muchas gracias Majo pues bueno gracias a todos por ver este episodio gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.